¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les traigo un proyecto nuevo. Vamos a hacer un abrazo. Voy a trabajar con los productos de ADE, de la Artística Dibu. En este caso estoy usando un texturizador y voy a empezar a hacer lo que es relieve. El texturizador es una pasta acrílica similar al granito, que le podemos incorporar también los pigmentos o los colores en acrílico. Tiene una adherencia excelente, o sea que lo podemos trabajar sobre cualquier material. Bueno, y lo que le aporta es una riqueza al trabajo que estamos haciendo. Más allá de que este trabajo es muy lindo, porque tiene que ver con el abrazo. El abrazo nos genera la hormona de la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Así que recibir un abrazo siempre nos trae alegría, nos conecta con la parte positiva y con la parte linda de la vida. Así que tenemos que abrazar más a nuestros seres queridos. Y bueno, yo lo quise representar en esta imagen tan bonita, tan cálida. La vamos a trabajar con los acrílicos decorativos en una línea cálida de colores. Yo acá en la paleta ya los apliqué. Vamos a estar trabajando con un blanco, un durazno, un siena natural, un siena tostado y un oro rico. Que este es de la línea de acrílicos perlados. Negro y gel retardador. El gel retardador se aplica sobre el acrílico, mantiene la misma viscosidad, pero lo maravilloso es que por dos horas podemos trabajar sin que se nos seque el acrílico. Yo voy a comenzar con un pincel lengua de gato, número 12. Mientras dejamos que se seque la pasta que aplicamos, fíjense cómo fluye, cómo corre fácilmente, cómo puedo mezclar un color con el otro. Y esto que les decía, que nos habilita a que el acrílico no se seque y puede ir trabajando las luces y las sombras al mismo tiempo. Fíjense, fíjense cómo se trabaja de una forma muy simple, muy linda. Siempre se me quejan de que los esfumados cuestan, de que el acrílico se seca rápido. Bueno, vean que no, que tengo todo el tiempo que necesito para ir esfumando. Este gel es maravilloso. A D nos está ayudando a los artistas y a todos los que pintan a facilitarnos el trabajo, ¿no? Que es maravilloso. Voy a ir adelantando. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos. De avanzar, les mostré cómo se manejaba el acrílico y el texturizador. Y ahora vamos a un pasito más avanzado. Fíjense cómo se ve el acrílico dorado. Se ve increíble. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el pigmento dorado y la goma laca para resaltar estos colores en oro. Entonces voy a utilizar el betún de Judea de AD. Con la purpurina dorada. Y vamos a trabajar con un pincel más chiquitito. Con un chato número 6 de la artística Dibu. Voy a agarrar un poquito de betún y voy a agarrar la purpurina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resaltar las partes que yo quiero que queden más doradas. Fíjense cómo le da ese brillo. Y bueno, volvemos a lo que mencionaba del abrazo. Fíjense qué ternura, qué placidez. Aparte del placer de trabajar con estos materiales. Fíjense cómo se genera en la textura ese dorado. ¿Qué? El oro tiene que ver con el sol. Y como les digo siempre, el sol con la vida y con la alegría, ¿no es cierto? Conectándonos con las cosas positivas, con las cosas lindas de la vida. Ahora, le vamos a hacer algún mechón de cabello a ella en color oro. Y también le va a resaltar la cabellera. Bueno, hemos trabajado con los acrílicos, con el gel retardador. Espero que lo apliquen. Hemos trabajado con el betún de judea y la purpurina. Que nos está enriqueciendo el trabajo. Y bueno, después les voy a mostrar el trabajo terminado. Espero que se animen, que lo disfruten. Como siempre, les agradezco mucho a D por el espacio. Un beso grande a Patri. Invito a que todos los que quieran hacer este trabajo lo hagan. Porque es muy lindo, muy dulce, muy cálido. Y bueno, generando siempre estos espacios de armonía. Un besito. Te presento el pegamento para lentejuelas de Artística Dibu. Es un producto ideal para pegar lentejuelas, mostacillas, canutillos. Lo vas a trabajar... Mirá, yo te hice una mariposa. Vas a aplicar una cantidad, con un palillo, una cantidad abundante. Acá vamos a poner, con el mismo palillo, vamos a poner las lentejuelas. Así trabajé toda la mariposa. Vamos a formar las antenitas, colocando el pegamento para lentejuelas. Ahí vamos a colocar la mostacilla o el canutillo. Ahí tenemos una de las antenitas. Ahí vamos a poner la otra. Lo vas a dejar secar 72 horas. Y después perfectamente lo podés lavar. Una vez recortado, una vez que terminaste el trabajo, lo vas a recortar y vas a poder aplicarlo en distintas prendas. Por ejemplo, en una prenda de jean, vas a poder aplicarlo, pegarlo con el adhesivo textil lona de Artística Dibu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!